Un poco reflexivo, progresivo pa' lo mío, bien tranquilo No hago lío, aquí en la casa, en mi casa, separando y distanciando La realidad de la farsa, y la gente falsa, y me anda estorbando Construir mi futuro, un destino más seguro, anulo errores Analizar el razón, es pa' entender en ocasiones Las traiciones son para las acciones, si estás en las malas Supongo que eres sana, y muchos los que te dan las palas Que sorpresan a mi mente, no me engaña, los diagos de araña Piraña, ensaña, y después los daña, le dicen karma Arma, un alboroto pa' que caiga, la banda hace palma El capitano se retrata, imitan, que te limitan Admitan, que quitan, editan, incitan, marchitan, se acreditan Y nos felicitan No seré famoso, hago esto porque quiero Ya saben, no me muero si en esto lloro Para mi es un pasatiempo, tiene un par de pensamientos Con un par de argumentos, mas sabio, que el aumento Quiere crecer, pero primero hay que entender No salga en la vieja escuela, se acuerdan de Yassi Belne Ya sigo, a veces vuelo, en el punto de los sueños Por momentos pequeños, me despierto y pa' seguir me fumo y leño Pa' seguir la rutina, de todos los días De ella muda o mira, de cina, de cina Opina, gallina, respira, genuina Y me dale brillantina, en la TV a la hora matutina Pa' empezar el día, destruyendo retina E-L-M-N-Beats Este es el nano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!